¿Cómo agregar múltiples fotos o videos en una sola historia de Instagram? Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno, antes de empezar, quiero invitarte a suscribir a nuestro canal de YouTube, pues para que veas más videos relacionados a este tipo de contenido. También quiero mencionarte que la aplicación pues la puedes descargar o a su vez actualizar en las tiendas virtuales, como por ejemplo la App Store o Play Store. Muy bien, una vez dicho esto, pues vamos a empezar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a nuestra aplicación de Instagram. Muy bien, ahora una vez en nuestro perfil general, nos vamos a dirigir a la parte superior derecha y vamos a dar un clic en el más que se muestra en pantalla. Aquí vamos a ver opciones como Reels, Publicación e Historia. Entonces, vamos a elegir la opción de Historia. Listo. Entonces, aquí ya podemos seleccionar pues alguna foto en específica, la cual queremos poner de fondo. Sí, entonces, por ejemplo, vamos a poner esta. Listo. Y si tú deseas, también puedes utilizar algún color de los que ves en pantalla. Simplemente vamos a hacer zoom y listo. Como tú podrás observar, ya tenemos un fondo nuevo. Ahora, para agregar más fotos o videos, nos vamos a dirigir a la parte superior y vamos a hacer un clic en la segunda opción, es decir, el segundo icono, ¿no? Y aquí vamos a elegir la opción que está al lado de donde dice Selfie y aquí podemos poner más imágenes, como por ejemplo esta. Sí, entonces, ya podemos elegir todas las imágenes o videos que tú desees. Por ejemplo, aquí vamos a poner un video. Entonces, vamos a buscar el video. Listo. Y una imagen más. Y ya lo único que nos queda por hacer pues es decorarlo como nosotros queramos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí podemos poner algún emoji o algo por el estilo. Mira, por ejemplo, así. Ya todo depende de tu creatividad. Y vamos a publicarla en donde dice Tu Historia. Eso ha sido todo, amigos. Espero que te haya servido de mucho este video tutorial. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber a través de la cajita de los comentarios. Sin nada más que decir, hasta la próxima.